Muy buenas a todos enviciados y enviciadas, aquí seguimos en Metal Gear Solid V Intentando rescatar a nuestro amigo Emerick exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior A ver, vamos a quitar ya el marcador este No, quítamelo Y pues venga, vamos a intentar infiltrarnos aquí Me da un miedo este tío De ahí no creo que nos vea, ¿no? Tenemos la ventaja de que es de noche y todo Nada, no quiero ni la planta Vale, más enemigos Lo más que no los puedes escanear, tío A través de una pared Sabes que les ves pero no les puedes escanear Mira, van con casco ya Es mucho mejor dejarlos así porque lo primero, aunque te alejes no desaparecen Y lo segundo aparecen en el mapa Que eso sí que es bastante importante Por aquí dudo mucho que se pueda pasar Vamos a tener que venir por todo esto Me parece a mí Vale, ese tío no se acerca Yo pensaba que se iba a acercar A lo mejor por aquí puedo escalar Sí, mira He visto un tío ahí a lo lejos Ahora no lo puedo ver Sí Madre mía, qué cantidad de gente hay aquí, ¿no? Hombre, si intento venir por aquí Cuando este tío se mueva y deje de mirar Voy a intentar venir por aquí Va a estar realmente complicado, ¿eh? Mierda, mierda No empieces, no empieces con el control, por favor Digo, ¿le escaneas o qué? Sí, sí, le escaneo Claro, es que lo malo es que ahora sería el momento ideal para pasar Porque se ha movido este tío de aquí Pero claro Si está este No ladres, Didi Mira cómo saca los dientes, ¿eh? Este tío me ve Si salgo por ahí sí que me ve Hay que esperar a que se gire o algo Bueno, está de espaldas Qué bien No contaba con eso, vale Sí, quédate aquí mejor Es que me pone muy nervioso este también Y es que ese tío no se va a mover de ahí Porque, madre mía También es mala suerte, oye Oh, qué bien Pero no te he dicho que te quedas esa ahí, Didi Hay dos tíos ahí dormidos A ver si ese tío se va Antes de que ese se dé la vuelta Venga, muévete Me voy a poner aquí de todas formas Para que no me vea ese Por si se gira Vale, ese ya se va Ahora nos vamos a tumbar aquí Vamos a esperar a que se acerque Y le vamos a dar con el silencio Eh, le vamos a dormir Además vamos a fichar a este también Ah, mira, mira todo lo que hay Pues ya no me gusta tanto esa ruta, eh ¿Cómo coño paso yo por aquí, tío? Tengo que quitarme primero a estos dos Y luego, a ver Y hay otro más Por allá a lo lejos Madre mía Y ese tío que vuelve Ese tío va a volver Y va a mirar para acá también Así que tampoco puedo aquí Es que este ahora vuelve a su posición Va a volver Que es el que quiero dormir Pero ese también Vale, si se queda ahí un rato más Me viene genial, oye Voy a esperar a que se quede quieto No sé a que encima fallemos Y ya, madre mía Lo que faltaba Menos mal que este tío No lleva casco, eh Mierda Bueno, si se acerca Le dormimos también Digo, a ver si cuela desde ahí Pero no, no ha colado Bien Y ese tío viene hacia acá Me voy a poner ahí debajo A esperar Aquí Joder Mierda No, desde aquí no le doy ni de coña Digo, es que este tío Si lo matas Además creo que se lleva casco Este tío si le matas ahí Nadie más va a venir a verle Va un tío ahí corriendo Ese tío va corriendo No entiendo por qué ¿Te vas o qué, macho? Es que yo creo que si salgo No me va a ver Pero me da miedo Porque hay luz Si no hubiese luz Yo hubiese salido Pero al haber luz Está muy lejos el tío Pero te puede ver No me quiero arriesgar ya Desde aquí Prefiero esperar Además oigo un Puto vehículo tío Ahora no me jodas Joder Bueno, mientras se vayan para allá ¿Tú no te piensas mover de ahí? Mírale, es que le metería Un balazo ahí justo Ahí En la nariz El tonto del Kalashnikov A mí es que no me dan ninguna pena Hay gente que le da pena A estos soldados No me dan ninguna pena Bueno, ¿y por qué hay tanto movimiento ahí? Ahora, ahora me da miedo salir Vamos a ver Anda No sé si son buenos o malos Pero los voy a fulltonear Solamente para que no se despierten Oh, qué bien No me lo creo Qué bien Vamos a marcar a ese tío Uh, pues menos mal que no mate al de antes Ese Se han despertado Los dormidos y todo Macho ¿Y Emery que está ahí? Tengo que venir aquí A esconderme detrás de eso Y ahora no hay nadie Podría pasar Mira lo que hay aquí ¿Puedo entrar por una ventana? ¿Sí? ¡Hala! Tío, qué cantoso Voy a entrar sigilosamente La abres y entras Esto lo podríamos destruir Pero no lo voy a destruir Voy a ponerle un C4 Por si acaso Se acerca alguien Vamos a salir de aquí Dejamos el C4 ahí puesto Y... Pues luego a las muy malas Podemos explotarlo Pero ahora mismo Lo que menos me interesa Es explotarlo Porque vale Les jodo las comunicaciones Pero van a venir todos aquí Y estamos a 100 metros El camión ese se vaya de una puta vez ¿Qué es o qué? Mira, hay un tío que a lo mejor Puedo registrar Está registrado ya Vale, el camión se va A ver, ubicaciones Solo hay estos dos tíos Pues vamos entonces Por favor Que no se gire ese de ahí Uh, ahí hay otro más Mierda, mierda, mierda Vamos Vamos Joder, Diddy Que grande Cuidado porque ese de aquí Va a venir a... Ese de allí Va a venir a investigar Vale, ese queda ahí parado Vámonos Eh, aquí que hay Ah, del soldado No, no me interesa Gracias Joder Gente Lo hemos hecho Hemos atravesado todo esto Sin que nos descubran Madre mía, eh ¿Quién me lo iba a decir? Que cuando estaba aquí Parecía que estaba todo tan lejos ¿Verdad que sí? Vamos para adentro A ver Estas puertas se parecen A las de Ground Zero Un montón Extraction Arrived at Mother Base Tienen juego Unos tiempos de carga Del averno Que eso todavía no lo he comentado Pero madre mía A veces me dan ganas Hasta de cortarlos De momento no he cortado ninguno Porque me gusta que veáis Los juegos como los veo yo O sea, si hay tiempo de cargas largos Os los coméis igual que yo Pero si se hacen muy pesados Si me lo pedís en los comentarios No me importa Solo un minuto Esto no es lo que nos acordamos Los cambios ya fueron finalizados No todavía no es operacional The remote piloting and AI control Ya saben que estamos aquí Ya saben que estamos aquí Sohalanthropus is mine now Sohalanthropus is mine now Sohalanthropus is mine now I hope your friends give you what's coming to you Take him to the base Yes sir Transporting Emmerich to the base camp And returning to base We're shutting down All units All units Strike camp and clear up We still have use for him Sohalanthropus is mine Y Schultz We'll be eating No, 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 no. Ah, ¿que comenzamos el capítulo 12 ahora? ¿La misión principal 12? O sea que era una secundaria que estaba relacionada con la misión principal número 12, ¿no? Si no he entendido mal. Es que ahora no te deja ver las misiones principales. También el juego macho. Camino al infierno, localiza y contacta al Dr. Emmerich. Destrezas obtenibles, plano de Bambetov. Contacto establecido con el Dr. Emmerich, extraído el Dr. Emmerich. Me ha marcado en el mapa, dice. ¿Pero dónde? Estos dos están solos y no saben que yo estoy aquí. No, 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 no. No, espera, espera, no. No. Venga. Vale, a esta gente no les podemos fulltonear. Les voy a dormir. No, gilipollas. Es que los inconscientes, no sé si soy yo, pero como que parece que se despiertan más rápido. Y les fulltonearía para que no se despierten nunca. Me ha dicho, vale, vamos a ver allí. Se supone que no hay más guardias por aquí. Los hubiese detectado el perro. Así que tranquilamente vamos a ver qué hay ahí arriba. No sé qué me han dicho por la radio o por el code. Que se han llevado un campamento soviético a Emmerich que me lo iba a poner en el mapa, pero yo no lo veo por ningún lado. Ah, vale, que antes no lo sabían. Ahora sí. El helicóptero me puede recoger. No, el helicóptero no me puede recoger. Vale, o sea que tenemos que salir y venir hasta aquí. Madre mía, tú. Esto va a ser largo entonces, eh. Y con un helicóptero patrullando y todo. Y encima al reiniciarse la misión, se me han... Tenía todo el mundo fijado como objetivo y ahora ya no, macho. Que no tiene pinta de que haya nada más por aquí, ¿no? No veo nada así a simple vista. Los materiales, diamantes... Estar escondidos, todo. Y aquí, tío, había un puto Metal Gear. Ah, mira. Joder, la tormenta de arena se podía esperar a que salga yo, ¿no? ¿Dónde está? Ah, joder. El perro, tío. Qué máquina es, eh. Es que te los detecta lejísimos. Esto es lo que más me jode de Metal Gear, tío. Lo que pasa en la cinemática. Que te haces una misión y te la trabajas un montón en sigilo sin que te descubra nadie. Y es que la cinemática... En la cinemática misma la han descubierto. Porque no me creo que todos los soldados... A ver, vamos a liquidar todo lo que podamos ahora. Venga, rápido. Igual no ha sido inteligente, eh. Igual es más inteligente marcharnos. Es que el puto helicóptero está sobrevolando la ruta que yo iba a tomar, macho. No voy a poder aprovechar la tormenta de arena. No les quiero ni interrogar. Quiero aprovechar al máximo la tormenta de arena. Uy, ¿es de arma? No, cultonear no. El arma. Guapa. El clima está mejorando, pues hay que esconderse rápido. Aquí estoy fatal, tío. ¿Dónde está el helicóptero? Que le tengo encima, tío. No me jodas. ¿Qué dice ese? ¿Cómo me ha pillado? ¿Qué dice ese? ¿Cómo me ha pillado? Vale, por aquí no hay más. Vámonos. Ahora sí hay más. Pues este le voy a tener que matar, ¿eh? Más enemigos, dog. Uh, todos los que hay por ahí. Por aquí, por aquí mejor. Es que me da miedo que me vea, tío. Porque es que ya es de día. Hay que tomar muchas más precauciones que cuando entramos. Vale, por aquí no hay nada. No me jodas que no sube por ahí, tío. Bueno, ya no hay más enemigos. Mira, además se van todos para adentro. Pues mira, me ha venido bien noquearlos, ¿eh? ¿Dónde está el helicóptero? Vale. Bueno. Podemos relajar un poco las tetas ya. Madre mía, qué mal lo pasa. Es que es una tensión ahí, en plan, Dios, que no me descubran. Que no se acabe la tormenta de arena. ¿Has visto, tío, tío? ¿Ese sistema gigante de armas que desapareció en la caja? Yo, uh, he oído que era el gran secreto del Kremlin. Pero creo que ese doctor ha estado trabajando en ello. Y el hombre con el cerebro para una cara. Ha estado en mi mente desde que te encontraste los cerebros durante la misión de honeybee. Es realmente él. Tío, tío. Vale, Kaz, todo lo tuyo. Oye, estoy pensando en una cosa. Oh, quería explotar ahora el C4 ese que les puse en su base. Sería divertido, ¿verdad que sí? Bueno. No es ninguna buena idea, ¿eh? Hacer esto de día. Habría que esperar a que anochezca. Desde que ya tengamos un intruso. Ahora es cuando se dan cuenta. Hombre, si solo hubiese tres me puedo deshacer de ellos muy fácilmente. Pero es que no hay solo tres. Mira, ya he visto otro. Otro dos, tú. Me da un miedo que se den la vuelta a esos dos que van caminando. Cinco, tíos. Bueno. El perro se va sentando en plan, tío, qué lento eres. Es que eso de que al perro no le pillen... Es como un poco falsete, ¿no? Mira, si voy por aquí... Yo creo que ese tío no me ve. Esto es lo que no me gusta de Metal Gear Solid. Que muchas veces te puedes tirar 40 minutos arrastrándote... Para que entre ya la misión te salga bien, en sigilo. Luego encima el juego no te lo premio. El juego me va a poner un rango de mierda. Por hacer esto despacio, pero bueno. Esta misión es obligatoria, en sigilo. No hace falta ni que lo diga, ¿no? Qué susto. Van aquí. Que vamos a tener una charla tú y yo. A ver. A ver, ahí bien. Visto el Fulton. Visto el Fulton. Mierda, tío. Estate quieto. Es que mira, le se pone a avanzar para atrás. Ahora, dale. Bien. A ver. Uy, chaval, el puto mando. Casi me juega una muy mala pasada. O sea, que había un especialista, entonces. Es que se pone a mirar para atrás. Es que se pone a mirar para atrás. Siempre que le doy para delante y lo suelto, mira para atrás. Un segundo. Un segundo. Ahí. Ya está. Lo que pasa es que no quiero hacer esto cada vez que pase. Hay muchas veces que digo, va. Noto yo que ha pasado el error este que me da el mando. Pero digo, bueno, venga. Seguimos así. Bueno, mira, esos dos ya. ¿Por dónde van, tú? ¿Y el helicóptero? Ah, el helicóptero se queda ahí. Venga, pues vamos a avanzar un poco más. No me va a dar tiempo a hacer esta misión entera hoy, entonces. Me interesaría llamar al caballo, pero no lo voy a llamar. Voy a ir con el perro, tío. Es que eso de ir con el perro es una seguridad, macho. Mira, subió de nivel la unidad de inteligencia. Mira qué bien. Bueno, es que ahora esos dos van a venir para acá. Madre mía. Ay, voy a llorar, macho. Me tengo que comprar un puto mando. Pues aquí tenemos un pequeño lío. Porque tenemos aquí estos dos señores. Tenemos allí a esos tres. Ah, cuatro. Bien. Pues esta gente anoche yo no sé dónde estaría. Se habrían ido de fiesta o algo. ¿Y ahí no había dos? ¿Se han separado? Sí, se han separado. Pues que uno me lo he fultoneado. Bueno, no lo sé. Me da igual. Eh, Didi. Va, podemos evitarlos, yo creo. Pasando por detrás. Esos dos son una patrulla que ahora se van. Ese tío también pasará por ahí y se irá. Y esos dos tíos no me estorban. Vamos, Didi. Madre mía, todo lo que hay por ahí, tú. Eso estaría interesante registrarlo y saquearlo. Pero también todo lo interesante que tiene, lo tiene de complicado, ¿sabes? Todo lo que tiene de interesante, lo tiene de complejo. Bueno, ese tío está de espaldas. Tampoco creo que me vean desde aquí, ¿no? Estamos a 60 metros. A esa casa no hemos entrado. Yo creo que vamos a hacer una cosa. Voy a dedicar lo que queda de capítulo a registrar estos dos sitios. Y en el próximo vamos a ir a terminar la misión. Es que ahí tiene que haber muchos materiales, tío. Y me hacen falta. Para mejorar la Mother Base. Vamos a ver, lo primero es si hay algo por aquí. Es que yo pensaba que eran los dos mismos edificios de ayer que tenían puertas sin postos. Pero esos tienen ventanas para entrar. No te puedes cubrir con esto, de verdad, tío. Vamos a dar un pequeño rodeo por aquí. Mira, ese tío ni se va a parar. Ese que igual que llega, se va. Así que le voy a ignorar. Pero el que voy a ir es a por ese. Lo mal es que tiene casco, macho. ¿Su compañero se ha dado cuenta o no? ¿No se ha dado cuenta? Creo que está de espaldas. Correcto. Bienvenido a la Mother Base, amigo. Anda, que con incompetentes como tú. Mira el pantalón de marica que lleva. Entre el pantalón de marica y lo empanado que estaba. Yo no sé si me merece la pena reclutar a esta gente. Eso que he hecho no ha estado nada bien. Eso de entrar así a lo loco. Porque podría haber alguien... Hombre, lo hubiese detectado el chucho, ¿no? Y aquí esto sí que es una casa impostor. Vale, pues aquí nada. Vale. Ahora quería ir a ver al otro también. Es que el otro parecía más vigilado. Espero que también haya más recompensas. Esto lo hago ahora porque, bueno, como estamos al principio del juego, pues tampoco pasa nada. ¿No? Imagino que está interesante de verlo. Aunque yo sé lo que queréis ver todos, cabrones. Entonces no haré esto muy a menudo. No creo que lo haga más. Directamente. Grabando. Uy, ese. Ah, mira, hay otro ahí. Tenemos que esperar a que se vaya ese. Si quedarían solo cuatro tíos, me sería mucho más fácil. Hay dos que ya se han ido. Pues tampoco tienen mucho, ¿eh? Plantas ahí. Estoy escuchando un helicóptero. Ah, no. Vale, vale. Me había acojonado, tú. Venga, vamos a ir pillando posición. A ver que ese tío ya se aleja. ¿Dónde vas? Mírale. No sé por dónde entrar, ¿eh? Es que hay muchos, tío. Hay cinco. A ver, lo primero que ese tío deje de mirar. Ahora viene otro. Digo, por aquí les podría haber ignorado, ¿eh? No, por aquí no. En plan, en vez de venir por aquí directamente, si desde aquí hubiese pasado por aquí todo esto. Pero no. Porque está este tío aquí vigilando para que no hagas eso. Ahora se van a poner a hablar. No puedo pasar ahora, tío. No puedo pasar ahora, tío. No te muevas. Bien. A ese no le voy a dar ni de coña. Mierda. Sin silenciador. Pues hay dos que tengo que matar. Y tenemos que pedir suministros también. ¿Solo queda uno? Oh, mira que bien. No te des la vuelta. No sé por qué me pensaba que había dos. Todos dicen lo mismo, tío. No, no. Que si quiero fulltonearle. Se pone acariciado al perro. Esta misión lo que estamos obteniendo es un montón de dinero, materiales, soldados para la base. ¿Dónde está el que me falta? Ahí. Pues gente. Calla, tío. Nos vamos a ir quedando por aquí. En el puesto de avanzada este. ¿O qué hace? O avanzamos un poco más. Yo la verdad es que tengo más ganas de vicio. Pero es que no me va a dar tiempo a llegar ahí y a infiltrarme y rescatar a Emerick. Y aquí seguro que se va a liar toparda. Voy a intentar avanzar un poco. Pero vamos a ir terminando en breve, gente. Vamos a coger posición. A pedir suministros. Y voy a esperar a que se haga de noche. Eso sí. Me voy a esconder aquí. ¿Por qué suena esa mierda, tío? Ese sonido significa que hay enemigos. Bueno, por este pringado. Va, no te preocupes. A ver. Suministros. Balas y silenciadores. Pues aquí. A ver, espera, espera. Mira, tíramelos en la puta cabeza. Y el chuchillo. Ahí, descansando. Míale. Qué gracioso es. Juntos, vamos, Didi. No me dejes hacer nada con él. Suministros, please. Ah. Uy. O como así se me cuelan tú y no puedo cogerlo. Madre mía. Vale, pues ahora me voy a tumbar en el suelo. Me voy a fumar el... Más tíos. Más tíos. Más tíos, qué extraño, ¿no? ¿Dónde, dónde? Ah, otra patrulla de dos tíos caminando. ¿No les detecta o qué? Ah, mira qué bien. Tormenta de arena. Pues me los voy a ventilar a los dos. ¿Cómo coño me han visto con esta tormenta de arena? No jodas. Qué cantoso que soy, macho. Yo pensaba que así no me veían. ¿Quieres? ¿Más en presencia enemiga? Espera, espera. Que voy a esconder los cuerpos, tú. Madre mía, todo lo que viene. ¿Dónde está el otro cuerpo? Aquí. Va, no les puedo fijar. Qué pena, tío. Me los he tenido que cargar. Pues no quería matarles. Quería intentar reducirles. Lo que pasa es que yo pensaba que con la tormenta de arena, aunque te pusieses delante de sus narices, no te veían. Voy a dejar esto aquí. No creo que nadie venga a buscarle, ¿no? Voy a volver a esconderme. Aquí en mi escondrijo. Valga la redundancia. Y por aquí que sí que nos vamos a quedar, chicos. Y para el próximo capítulo ya completamos esta misión. Nada, lo que os digo siempre. Espero que os haya gustado. La verdad es que hoy hemos tenido un buen capítulo. Oye, por lo menos ya hemos visto un Metal Gear. Oye, que ya era hora. Yo ya estaba deseando. Y nada, un saludo y hasta la próxima. A ver si terminamos ya esta misión. Que madre mía, la de vueltas que estamos dando para rescatar a Emmerick. Tiene que estar el pobre Emmerick hasta los huevos. Y el chucho igual. Venga, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.